El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte es la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a miel Mirando cómo le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Bien como tú Que día a día puedes tenerle Bien como tú Que solamente en tus manos le duele Bien como tú Bien como tú Que nadie te va a esperar que llegue Bien como tú Que con ternura cura tus piernas Bien como tú Y esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Bien como tú 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 Que tarde a tarde esperas que llegue Bien como tú Que con ternura cura sus piernas Bien como tú 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 Bien como tú